Presidenta de la Comisión para Investigar los Delitos Cometidos por la Asamblea Nacional 2016-2021 y que además fue designado como Ministro de Educación Universitaria en 2017, se le asocia a actos ilícitos cometidos en Petrocedeño, estatal mixta con participación accionaria de Francia y Noruega. Antes de la detención de Roa, el Ministerio Público también había informado a través de su cuenta en Twitter la designación de cinco fiscales con competencia nacional en materia de corrupción, delincuencia organizada y derechos humanos a fin de iniciar el proceso de judicialización contra quienes se encuentren presuntamente implicados en hechos corruptos sobre bienes de la nación. Más información en nuestro portal www.globovision.com. El contacto ahora con nuestra compañera Michelle Agreda, como de costumbre, hoy realiza la rueda de prensa del partido COPEI. Allí está ella. Buenos días, Michelle. Bernardo, un gusto saludarte a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. En el presente avance informativo de inmediato vamos a escuchar parte de las declaraciones de Juan Carlos Alvarado, el secretario general nacional del partido demócrata, Cristiano COPEI, en su acostumbrada rueda de prensa. Excluyente, donde se está evidenciando además la posibilidad de que es un concurso donde personas que de acuerdo a la constitución y las leyes no podrían ejercer cargos públicos. Bien, ¿cómo superar las inhabilitaciones? Voceros de algunos sectores políticos han dicho claramente que irían a un proceso de negociación. Pues bien, el proceso de búsqueda de diálogo, de acuerdo y de negociación nosotros no lo condenamos, pero ellos lo condenan cuando nosotros participamos de manera activa en la búsqueda de acuerdos para solución de los problemas de la gente. Nos condenan cuando nosotros agotamos este tipo de mecanismo porque es válido la búsqueda de la solución de los problemas políticos para buscar la estabilidad de los problemas sociales y económicos de nuestra Venezuela. Cuando me preguntas además en relación a la posibilidad de un proceso electoral de consulta interna de la MUT para utilizarlo por vía Telegram, pues bueno, esto es seguir llenando de falsas expectativas los venezolanos que están más allá de nuestra frontera. Esto va en contra de la constitución y de las leyes porque estas personas que participarían en esta consulta interna de la MUT no tendrían posibilidad de participar en unas elecciones presidenciales como lo contempla la constitución ya que el registro electoral en nuestra Venezuela para lo que tiene que ver con los venezolanos que están fuera de acá, pues realmente son 107 mil venezolanos y venezolanas que hasta hoy pues el último corte arrojó para poder participar. Pues nosotros ambas posiciones, tanto de la solicitud de inhabilitaciones, pues también será un problema de los que están inhabilitados e inhabilitadas para que puedan pues acudir a las instancias correspondientes para que puedan aclarar sus situaciones y cada uno de sus casos. Y en relación al tema de la participación de la cualquier día tecnológica que exista, que esté fuera de la constitución y las leyes, pues nosotros no podemos respaldar algo que no existe, que será ficticio y que llenará de expectativas y de frustración a miles y millones de venezolanos. Bien, eran declaraciones de Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano Compey, en su acostumbrada rueda de prensa de los días lunes, entre otras cosas habló sobre el tema electoral y las inhabilitaciones que están presentadas para precandidatos a la presidencia en las elecciones de 2024. Esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella vamos a devolver el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Michelle Ágreda. Escuchamos en efecto las declaraciones en las que además cuestiona la propuesta de la Comisión de Primarias de la oposición que ha dicho que quieren que participen los venezolanos en el exterior y utilizar plataformas digitales para ello. Hay otros partidos políticos que van a estar dando ruedas de prensa el día de hoy, por supuesto el equipo de Globovisión va a estar atento para compartirlo con ustedes. Carolina.